Hola amigos de un nuevo videito más en esta vez vamos a hacer la paicas o mates como le llamo yo con la trimiadora tapita y pues la H a los lados, acompáñame a ver como va a salir todo, esta vez Ruri va a andar con la trimiadora corta y yo voy a andar con la con la de extensión es de batería pero ha jalado muy bien ese estilo la marca es tío ha jalado muy bien ya la he usado varias veces en ese trabajo, así que vamos a ver como funciona con la trimiadora corta y con la trimiadora corta ¡Suscríbete! 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 en la tapa porque al principio quería hacer con la tremeadora no más pero me di cuenta de que cada año le voy cortando cada seis meses le voy cortando con la tremeadora y esta vez le corte un poquito más abajo más abajo para dejarlo más chiquito porque si entre más alto está cuesta más trabajo estamos ahorita miren para mí hay que quedó de este lado no falta que hacer de que lado la tapita si andamos con el rubri y la chalana no más hoy así que va quedando ya está ahí la tapita una falta no más este lado así que síganme acompañando amigos síganme 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 Y ya está. 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 Y ya está.